No voy a pedirte que me dé la luz No voy a pedirte mi amor, imposible Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido Que me hagas la vida agradable Si decides vivirla conmigo Con la cara lavada y no te peinar, no te peinar Y ya de mis amores que voy a pastar, que voy a pastar, que voy a pastar Que voy a pastar, que voy a pastar, que voy a pastar Con tus encantos son la pluma y no hay Que voy a pastar, que voy a pastar, que voy a pastar Así mi vida, que voy a pastar Que voy a pastar, 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 que Calor, con el sol de media tarde, calor, que bonito verás sola porque parece que haces. Calor, que penetra por el cuerpo, calor, y cogido de la mano nos metemos para adentro. Calor, en la lube de tus labios, cuando te ocultas los míos, no crecerás separado. Calor, que estando tu piel dorada, bajo el manto de la noche, y la luna de la playa. Almería, un inmenso coral, que es tu hermosa baile. Almería, es tu virgen del mar, mi estrellita y mi guía. Almería, paraíso de amor, tus mujeres son flores, tu alcanaba de luito en un pantalón. Reina, amor, eres tú para los españoles. Reina, amor, eres tú. Reina, amor, eres tú para los españoles. Que te voy a comer, 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 ninja, como tú me sigas cuidando. Que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, porque tus ojitos, primita mía, me atrapasas. Que te voy a comer, 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 niña como tú me sigas mirando, que te voy a comer, que te voy a comer, que te voy a comer, porque tus ojitos, primita mía, me están matando. Dicen las malas lenguas que tú me engañas, si oyes por la escalera que estoy de mal, un buen amigo ha dicho que es un torero, que fuera de la plaza y no vale. Milagro le pedí a la virgen de los desamparados, lo podiste conseguir, que virgen más buena eres. Ahora dime, ¿qué quieres tú de mí? El trigo entre todas las flores ha elegido a la mapu, y yo elijo a mí dolores, dolores, bolitas, bolas, y yo, y yo, preparados, todo el mundo con el tronco perón. ¡Hala!